Saluditos family, ¿cómo están? Y bueno, en el videito de este vamos a estar hablando sobre las publicaciones en Instagram que estuvo poniendo Yarrulay, donde se estuvo defendiendo de las acusaciones que alegadamente se le han hecho y de donde él dice que va a remeter contra todo el que esté difamándolo. Vamos a leer qué fue lo que estuvo poniendo Yarrulay en sus historias. Y dice, estoy cansado que me acosen diariamente, que me amenacen a mí, a mi familia, gente que ni conozco, que solo están haciendo números y hablando cosas que no son. Yo no tengo nada que ver que la trágica muerte de José, que Dios lo tenga en la gloria. Pero ojo, todo aquel que lo hizo, ya tenemos el abogado trabajando en base a todos, a esos, en base a esos todos, bueno, las estoy leyendo como mismo la está poniendo él, ¿vale? Van acusados por difamación, ¿ok? Así que quiero que se mantengan todos como están, porque a ver, que la verdad es una sola y todo sale a la luz. Y Dios sabe que yo no tengo nada que ver con eso y pasará el tiempo y todo se aclarará. Bueno, esas fueron las declaraciones que estuvo dando Yarrulay. Ahora vamos a estar leyendo las que estuvo haciendo su manager. Han cogido el fallecimiento de José para hacer números, hablando una cantidad de disparates absurdos. Todo aquel que ha hablado su mejor morronga. Estos son los managers que se buscan este tipo de cantantes. Miren este señor, que me conozca, que conmigo no cruce palabra más nunca en su vida. Yarrulay estuvo al pendiente de José cada día en el hospital y luego le dio el pésame a Jorge, como lo hace un hombre, sin tantas cámaras ni redes sociales. Y yo, que soy su manager, estuve ahí para José hasta el final, ¿ok? Ya saben, difamadores. Bueno, esta persona, la verdad es que, bueno, yo no sé, manager de esta... Un manager tiene que tener un poco de ética a la hora de escribir un comunicado. Esto me parece una absurdidad, ¿no? En mi opinión, en mi opinión, es una cosa absurda. No sé, podía poner palabras un poco más elaboradas, ya que es un manager de un cantante. Digo yo, ¿no? Y bueno, está bien que se defienda. Obviamente se han alegado muchas cosas por ahí. Y bueno, el que no tenga la culpa tiene que salir a hablar, obviamente, porque hay un dicho que dicen que el que calla otorga. Así que es mejor que la gente hable para que después no se le sigan achacando cositas. Pero la verdad que el comunicado que puso el manager, totalmente de nada, nada, nada profesional. Por lo menos esta es mi opinión, ¿vale? Ahora vamos a estar hablando sobre los ataques que ha estado recibiendo la mamá de la niña mayor del Tiger a raíz de que la estuvo llevando al velorio. Ella estuvo subiendo unos stories donde estaba aclarando la situación porque ha recibido muchísimos ataques por haber llevado la niña al velorio. Vamos a leer qué fue lo que puso ella. Bueno, esta chica pone, Buen día, mi hija Yaliet si asistió al funeral de su papá. No tengo que salir a aclarar nada porque desde el día uno que José Manuel le sucedió eso, han hablado pura falsedad. Lo que tienen que tener humanidad y sentimientos. No hay necesidad de publicar a mi hija en todo. Lo que hace o llora y sufre, se les olvida que es una niña. Ella despidió a su papá y estuvo con su hermana y todos los que la queremos y apoyamos. Bendiciones para todos. Bueno, esta chica sale a defenderse de los ataques que ha recibido a raíz de que estuvo llevando a su hija, bueno, a la hija del Tiger, al velorio. A la gente no le pareció bien que ella llevara a la niña, puesto de que eso no es una cosa que debieran ir los niños, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando del padre de la niña. A ver, yo voy a dar mi opinión, mi humilde opinión. Yo no la hubiese llevado, puesto de que ahora ese va a ser el último recuerdo que va a tener la niña de su papá. Cuando la niña cierre sus ojitos y los abra, pues ella va a recordar ese último momento en el que lo vio dentro de ese ataúd. Creo que no, no. A ver, quizás la gente no se lo dijo en ese momento de las mejores maneras, de las mejores formas. Recuerden que ahora ella no solo, pues está en, ella también tenía seguro la cabeza llena de cosas, que si la niña, que si el velorio, recuerden que la niña no es tan niña, tiene 11 años. A lo mejor la niña quería ir, quería estar ahí presente. También estuvo la otra hermanita, la otra niña, otra de las niñas de José. Recuerden que ella ahora está en movimiento de papeles con los abogados sobre el tema del dinero, que ese tema está calentico, calentico, señores. La fiscal arremetió contra Teresa, diciéndole que se robó el dinero del Tiger. Pero no solo eso, todavía los fanáticos están molestos por ese tema, exigiendo que se hable, que va a pasar con las regalías, que se diga que ha dicho las autoridades sobre el tema. Necesitan hacer justicia, se está demorando mucho. El tema del dinero está siendo polémico también. Se ha filtrado que el velorio costó un dineral. No, no, eso está que arde, que arde, que arde. Pero bueno, ya veremos qué pasa más adelante en otro video. Y bueno, en cuanto al tema de los managers, bueno, ya ustedes escucharon el comunicado que estuvo poniendo el manager de Yarrulay. Por favor, ese hombre, para nada ético, profesional. Un manager creo que debe de tener, debe de tener a la hora de hacer un comunicado, una presencia, porque tú estás representando un artista, un artista cubano. Yo no sé estos artistas, los managers que se han buscado. Mira el Tiger, pues todas las cosas que han pasado, todas las cosas que pasaban. Hay un audio por ahí, que es un video, un pedazo de un live, donde el Tiger le está pidiendo dinero a Teresa y ella se siente como un poco molesta, incómoda de tener que darle dinero a él, alegando que todo el mundo le pide. Pero yo me imagino que el Tiger le esté pidiendo dinero de su dinero. Claro, a lo mejor puede ser, no sé, tal vez quizás, que ella pues no quisiera darle dinero porque ustedes saben en lo que él estaba metido para comprar el perico. Quizás ella trataba de ayudarlo de esa manera, negándole el dinero que lo malgastara de esa manera. O de fiesta en fiesta con todos estos zarapastrosos con los que andaba él. Y discúlpenme que diga esa palabra, pero la verdad es que esos dos que salieron en el velorio, el que parecía que lloraba, pero no lloraba. Y el escritor, bueno, pues a lo mejor Teresa evitaba que entre todos esos elementos, pues se le acabara el dinero al otro. Y él, porque cuando uno está así, señores, ni piensa en hijo, ni piensa en familia, ni piensa en nada, lo que quiere es fiesta y vaciladera y consumir y consumir y consumir. No sé, la gente ha interpretado ese audio de miles de maneras, de miles de maneras. Obviamente a él no se le ve molesto, ni se le siente molesto, ni a ella tampoco. A ella se le siente un poco incómoda, pero a mí me da que será una de las razones por las cuales Teresa le restringía el dinero al Tiger. Señores, recuerden que una persona con ese tipo de necesidades es peligrosísima con el dinero. Entonces puede ser que sea eso que ella a lo mejor lo restringía para evitar que él consumiera mucho más. Nada, family, nos vemos en un próximo video. Así que se me cuidan. ¡Gracias!